Un menor de 14 años falleció esta madrugada en el hospital regional de Trapoto. La madre señaló que su muerte fue debido a la enfermedad del dengue. Muy dolida, contó que pasaron muchas dificultades. El miércoles pasado le llevaron al hospital de la banda de Xilcayo con síntomas diversos, pero le indicaron que no tenía nada y luego les dijeron que estaba loco. Mi hijo no la atendía. Y después ya mi hijito ya como así se hizo loco, ya se grabó. Se enfermó psicológicamente. Sí. Y me decían las enfermeras ahí con todos, doctora, me decían que mi hijo está loco. Mi hijo está loco, decía. No quiere tomar medicina. Y yo le digo, no es que está loco. No quiere tomar medicina. Se hace, decía, es loco. ¿Por qué quiere salir? ¿Le habían diagnosticado algo? ¿Le habrían hecho realizar algunos exámenes ahí en el hospital de la banda, señora? Sí, del estómago y no salía nada. No salía nada. Ellos me decían así que no salía nada, pero nunca me enseñaron el diagnóstico. El resultado del análisis. El resultado del análisis, nada. La madre de familia dijo que cuando intentó sacarlo del hospital, le indicaron que no podía hacerlo. Primero, si no me estaba atendiendo una doctorita que la estaba atendiendo, mi hijo estaba bien. Y después, ya último, ya no sé, si esa doctora, esto, era buena médica, ya no la atendían. Y a mi hijo ya, cuando yo le dije, yo voy a decidir a sacarlo a mi hijo, lo voy a llevar a mi casa. Y ellos mismos le han llamado a la doctora de acá. De acá de... ¿Del hospital del Mince de Trapoto? Sí, me han llamado que mi hijo lo quiero sacar. Y la doctora de acá me ha llamado para abajo, a la banda de Chilcayo, que lo traiga a mi hijo. Que lo traiga a sacarlo a mi hijo. Sí, yo le he dicho que no, que no lo voy a traer. Y después entré y ellos ya me han hecho la referencia ya para acá, ya. Porque yo lo negué, pues yo le dije que le voy a firmar un documento que no voy a llevar a mi casa. Ya. ¿Y cómo él logra entrar aquí al hospital de Trapoto? Por la doctora que ha referido que venga acá a mi hijo. Manifestó que cuando fue internado en el hospital de Trapoto, le atendieron de inmediato, pero la enfermedad había avanzado. Acá cuando estuvo en trauma shop, mi hijito, ahí estaba bien todavía. ¿Ya? Bien estaba todavía. Estaba amarillito, sí, pero estaba bien. Y después cuando ya lo llevan el sábado para arriba, sí, me dijeron que ya está vomitando sangre. ¿Y han realizado algunos análisis aquí en el hospital, los médicos de acá de Trapoto? Sí, ellos me han dicho que han realizado bastante, hay títulos de análisis, pero nunca no me han dado el resultado. Y ayer me he ido a pedirle al director el resultado y me han dicho que a siete días todavía. Ante la exigencia de los familiares de darles el alta voluntaria, el fiscal prohibió que sea entregada a su familia. Me traen, me traen esto, ayer fiscalía me traen, me traen fiscalía y la fiscala, ella misma ha hecho un documento escrito, ella misma, diciendo que no me va a entregar mi hijo. ¿Por qué tenemos acá el documento? Que no tengo el documento, lo que ha hecho. Que no me va a entregar mi hijo, que si yo lo saco me va a denunciar y me va a mandar a la cárcel si se muere mi hijo. ¿Eso es lo que manifestó el fiscal? Sí, la fiscala. Y ahora, ¿desde aquel entonces ustedes no podían sacar a su menor del hospital? Yo le he estado pidiendo desde el sábado que me entreguen mi hijo porque yo no quería que lo suban arriba, ya no quería, le digo, entrégueme para trasladarlo a Lima, mi hijo. Y me han dicho que no, que acá ya lo van a atender, que acá va a haber resultados y no, ningún resultado. No había ningún resultado, no había ninguna mejoría de este pequeño. No, no había nada. Ayer recién me han dado un documento que mi hijo recién tiene, que ya se va a morir, recién tiene el dengue, recién ayer me han dado. ¿Recién ayer? Recién ayer me han dado el resultado. El jovencito ingresó este año 2020 al cuarto grado de secundaria. Su madre dijo que no podía creer que le haya negado sacar a su hijo para ser atendido en otro lugar. ¿Cómo no lo voy a recordar a mi hijo tanto? Niño bueno, ¿qué has ido? Lo traerlo acá, me entregan en cajón. Y yo quiero denunciarlo a esa fiscal porque viene a decirme que me va a mandar a la cárcel a mí, si es mi hijo.